El llamado de Dios para su vida voy a enfocarlo bajo las siguientes palabras y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Estas son palabras dichas por Moisés al pueblo de Israel. Estas fueron palabras de Dios hacia Moisés, pero no eran palabras para que se quedaran con él, sino que el mandato era que se las enseñara a los ancianos o a los padres de Israel. La gran misión que tenía Moisés y que transfirió a los padres de Israel era hacer ver a la familia lo siguiente, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La enseñanza entonces, la repetición de estas palabras, comenzarían haciendo ese énfasis sobre Dios. El pueblo tenía entonces la gran responsabilidad de repetir estas palabras en su casa a sus hijos. Lamentablemente, el pueblo de Israel en algún instante perdió esta responsabilidad y esta perspectiva y por eso fueron presas de situaciones difíciles, de dificultades extremas. Ahora es nuestro tiempo. Tócanos hoy repetir estas palabras a nuestros hijos y que lo hemos descuidado, lo hemos descuidado. Pero vale la pena que a esta hora retomemos esta orden para nuestro beneficio. Moldiemos la persona de Cristo en la vida de nuestros hijos. Enseñémosle sobre Dios, no nos avergoncemos. El mundo enseña a todos los que ellos creen e inventan y nos someten a nosotros como que tenemos de a qué avergonzarnos o como que lo de ellos es superior a lo nuestro. Esta es nuestra responsabilidad de enseñar hoy la palabra de Dios. Esto no se puede delegar. Ciertamente la iglesia es un recurso, pero la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios reside en nosotros los padres. Hagámoslo y vamos a cosechar beneficios. Y esos beneficios serán mayores en la vida de nuestros hijos. Y oremos para que esta palabra pueda ser sembrada en la mente y corazón de cada uno de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!